Un topo por el mundo Con mi primo Isaac para recorrer esta ciudad maravillosa Portland Estoy en pleno centro de la ciudad de Portland Tengo acá la plaza central de la ciudad Sería una especie de plaza de mayo De Portland Donde si algún día sucede algo importante La gente se reunirá en este punto Pero la verdad que muy pocas cosas pasan en Portland Como para que la gente se reúna acá La última vez que sucedió algo por el estilo Fue una manifestación contra Trump Y dicen que acá hubo dos récords guinness Uno fue la clase de yoga más grande del mundo Con más de 730 personas haciendo yoga Al mismo momento Y el otro récord guinness Fue el de mayor cantidad de personas Tomando un desayuno acostadas en una cama Cosas raras, bizarras, que sucede Nada más y nada menos que acá en Portland, Oregon Atrás mío está el ícono de la ciudad Que es un hombre con paraguas Que representa la cantidad de lluvia Que cae sobre Portland durante el año Es un día jueves a las 10 de la mañana 11 de la mañana casi Están vacías las calles La verdad que no hay mucha gente en el centro de la ciudad Es muy tranquilo Hay varias cosas que caracterizan a Portland O mejor dicho a los Portlanders La primera cosa que caracteriza a esta ciudad Es su amor por las bicicletas Se pueden ver en las calles de bicicletas Muy raras, muy exóticas Podíamos decir que Portland es una ciudad peronista Porque en todas sus fuentes Está permitido meterse La verdad que está muy lindo para refrescarse un poco Y seguir camino Hay un total de 52 fuentes en la ciudad Y se instalaron para que los obreros en verano En vez de tomar cerveza, tomen agua pura Otra cosa que caracteriza a los Portlanders Es su amor por la cerveza artesanal Se dice que es una de las ciudades de Estados Unidos con mayor cantidad de cervezas artesanales Hay muchos lugares que hacen su propia cerveza Acá voy a ir a visitar mi favorito Acá donde pedíme el pasaporte para comprobar mi edad Lo cual me pone muy contento Que parezca menor de 21 años Ahí arriba podemos ver el lugar donde hacen las cervezas Es una onda, para que se den una idea, una onda Antares Acaban de traerme tres cervezas para probar el sabor y poder elegir cual quiero tomar Vamos a probar la primera Es una cerveza media roja Es una cerveza media roja Está buena, se llama Red Ale Humber Lumber Shack Tiene frutas rojas Vamos con la segunda que se llama Full Doma Porter es una cerveza más negra más amarga que la otra y vamos a probar porchata que es la que me recomendó la moza vamos a ver si es de acuerdo a lo que le pedí una cerveza negra y dulce está buena pero creo que me voy a quedar con la roja voy a quedar con un bar Lumberjack me parece que fue la más rica de todas estoy en el Mill Enns Park el parque más chico del mundo de acuerdo al libro Guinness de los Récords el parque es esto que vemos ahí atrás eso solo fue originalmente pensado se me baila uno ahí atrás personajes totales fue pensado originalmente como un semáforo nunca lo instalaron y decidieron hacer ahí un parque tengo en mis espaldas el río Williamet esto sería como una especie de riachuelo pero con no tan mala prensa como en Buenos Aires y bastante menos contaminado quizás todos los puentes son bastante distintos hay de varios estilos modernos, viejos aquel que tenemos ahí se parece bastante al puente de La Boca está la policía no sé qué está sucediendo acá vamos a ver es impresionante ver como una sola persona mueve tanta policía miren todos los patrulleros que trajeron están corriendo para atrás es impresionante ver como una sola persona que parece que tiene un hospital que está escapado de una clínica o algo Ahora, me diga siquiera por eso. Por favor, no te pierdas. No, 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 no. No te pierdas eso. No, no, no. No te pierdas eso. No, no. No, no. No te pierdas lo que pasa. No, no, no. No te pierdas el mismo tiempo. No te pierdas. No te pierdas de él. No te pierdas de él. ¿Quieres que te pierdas lo que más? Se están echando. Al final la policía nos terminó echando, así que no pudo saber cuál habrá sido la suerte de esta pobre persona. Como verán, Portland es una ciudad que está llena de personajes. Pero yo tuve la suerte de encontrarme con el más personaje de los personajes, mi viejo. Sí, mira ahí tienes la candidata para casar. ¿Cuándo vas a vivir? Ah, ¿qué dices que era así? ¿De él no puede hablar español con mí? Como yo, boludo. Aprende a hablar. ¿Dónde vas? No sé dónde me llevan, diga. Ah, su sorpresa. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Bueno, para unas palabras en inglés. Palabras. I am very happy with all the family here is not this is not for shitting of laughing oh it's not bad what a sensation come on blow this and make the cake thank you all for the reward viva Argentino Duñi and the paternal sipping 2 2 4 1 1 2 1 2 2 1 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.